La valoración en conjunto es, primero, agradecer a todos los que han participado, que es muy importante su participación. Y la valoración es de que no ha habido muchos trabajos, pero sí que los trabajos presentados tenían calidad. Y eso también es muy positivo para nosotros, como organizadores del concurso. A ver, este es el premio que ganó la categoría de serigrafía. En este caso, ¿qué es lo que valoró el jurado? El jurado lo que valoró fue que es un trabajo de serigrafía tradicional, no es un trabajo comercial, no está pensado para hacer una edición grande, son 120 ejemplares, si no, me parece que me dijo que quieran 120 ejemplares. Y además combina la delicadeza del trabajo con trama, con los tramados fotográficos de las figuras, y con toques de detalles hechos a mano. O sea, hay una combinación de, en el momento de hacer la preparación de las pantallas, de las formas, una combinación de fotomecánica y trabajo a mano para conseguir los detalles, los volúmenes, los trazos, que imitan al máximo la imagen. Además juega con esta tinta base que da luz a todo el cuadro. Y básicamente es esto, es una combinación de un azul y unas seis tintas más de diferentes tonos, pero combinando diferentes técnicas de aplicación de lo que es la reproducción del original. Esto es lo que se valoró en este trabajo. Siendo un trabajo de serigrafía puro y duro. O sea, aquí no hay nada más. Pero al final, en el resumen de todas las puntuaciones, la más alta ha sido esta. O sea, podría haber sido el primer premio digital. Este sería el premio de serigrafía, pero el premio, el Best in Show, ser un trabajo digital. En este caso, como que lo que cuenta son los números, la puntuación de todos, el que obtuvo más puntuaciones es este. Por la dificultad y por el tratamiento y como está hecho, que está muy bien solucionado. Bueno, este aquí, claro, la impresión digital, a diferencia de la serigrafía, aquí interviene mucho menos el factor humano. Evidentemente, hay una técnica, hay un profesional que es el que equilibra los colores y que da las resoluciones y los valores para que esto tenga este resultado. Pero aquí, la parte humana no es tan importante como en la serigrafía. Aquí, la parte humana, sobre todo, es el saber calibrar bien la máquina y que los resultados sean correctos. Y este es un trabajo correcto. El trabajo correcto está bien solucionado, los colores son nítidos, la definición es buena. Nosotros miramos, sobre todo, que tenga una buena definición. También depende de la imagen que proceda, el archivo que les ha facilitado el cliente, pero el trabajo está muy bien realizado. Además, esto forma parte de un montaje mucho más grande. Esto es una muestra de toda una instalación del metro de Madrid, me parece que es. Esto es lo que valoramos de aquí, la complejidad del montaje y la calidad del resultado. Porque este mismo trabajo, siendo un trabajo que va a ser visto a distancia y en una instalación muy grande, lo más fácil es bajar la calidad. Es lo que la gente normalmente recurre. Baja la calidad, aumentas velocidad y tienes más beneficio. Pero este es un trabajo muy bien hecho. Aquí, en la categoría mixta, lo mismo. Se engloba diferentes parámetros, tipo de impresión sobre un material, sobre otros materiales. Ahora, esto es más difícil de valorar porque es una instalación mucho mayor. Pero aquí lo que valoramos, sobre todo, es la complejidad de todo el trabajo en general y la aplicación que se ha realizado de tinta serigráfica o tinta digital. Esto es lo que valoramos aquí. Aquí lo importante es que estamos en un punto en que tenemos que avanzar. La asociación es de los años 80. O sea, tenemos ya una historia detrás. Entonces, tenemos que avanzar. Para avanzar hay que buscar unos objetivos, hay que buscar unas pautas. No se puede avanzar sin definirse. Y por eso se ideó este plan estratégico. Ahora, lo interesante es que lo podamos cumplir, que lo podamos realizar. Si lo conseguimos, obtendremos una asociación más fuerte, más moderna, más adecuada al sector. Esta es la idea. Esto es lo que vamos a intentar. Ahora, depende de que todo el mundo aporte su grano de arena, su esfuerzo, para que esto se pueda realizar. Aquí hay que contar con la colaboración de todos los socios. Todos los congresos son buenos, todos los congresos son importantes. Hay que procurar que la gente venga, que se apunte, que se anime. Es una buena ocasión para hacer networking, para conocer a otra gente, para ver cómo está el sector. Siempre son positivos. Para mí siempre son positivos. Lo único es que me gustaría que tuviésemos más asistentes. Pero esto ya depende de la posibilidad de la gente de acudir o no. Gracias. 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 Gracias.